Como todo el año, siempre hay momentos buenos y momentos menos buenos, pero bueno, la clave es seguir en esa línea, seguir mejorando y bueno, yo creo que en eso hemos hecho y nada, ahora sí, ahora toca seguir y acabar el año lo mejor posible. Hay que bueno, intentar acabar lo mejor posible contra un buen rival que es Real Oviedo y nada, estamos con muchas ganas. No empezamos de la mejor manera, pero bueno, lo que dices tú, supimos sacar al equipo un poco adelante de esa situación un poco delicada y bueno, a partir de ahí, como dices tú, había momentos buenos y menos buenos, pero bueno, la clave era seguir, bueno, partiendo de la defensa y luego ya los goles iban a llegar. Sabemos que en defensa es la clave, más en esa categoría, que bueno, los pequeños detalles te matan, que bueno, en todos los partidos, pero más en segunda también y nada, partiendo de defensa siempre vamos a tener más abstracciones. Uno no me da cuenta, bueno, un poco, pero seguro que en verano cuando, bueno, te paras un poco y piensas igual, sí, bueno, le voy a dar un poco más de valor, ¿no? Pero bueno, pues sí, en línea general una buena temporada y nada, ahora toca acabar bien. No hay pena, ¿no? Les echamos de menos mucho, la gente acá, que ese empujón, esa alegría que nos da, llena el estallo, fuera del estallo y nada, esperamos que pronto puedan estar con nosotros. Acabar, bueno, el sábado con los tres puntos, que es lo más importante y acabar lo más arriba posible.